Música Acaba el año y toca hacer recuento de lo que hemos jugado. Os dejamos con lo mejor que hemos podido tocar este 2015, un año en el que la nueva generación ha comenzado un camino que sin duda nos dará muchas alegrías muy pronto. A los que disfrutamos con el primer Dead Island nos quedaron ganas de zombies y el siguiente juego de sus creadores nos los trajeron a lo grande. Nunca habíamos perdido tanto el culo por huir de los muertos vivientes en este trepidante título de terror y acción en el que la cosa cambiaba radicalmente dependiendo de la hora del día en la que nos movíamos. Sueños, visiones, giros argumentales... El mundo de las aventuras gráficas por capítulos ha tenido este año un gran exponente con Life is Strange. La recuperación, por la emoción, por saber qué pasaba. Uno de los mayores slippers de esta temporada. Parecía imposible que un juego de la serie Monster Hunter, que ha tenido tres entregas y tantas otras versiones, pudiese sorprendernos a estas alturas. Y coge Capcom y lo hace, consiguiendo uno de los títulos más completos de la serie y casi de paso de todo el catálogo de Nintendo 3DS. Una auténtica animalada. El juego triste y precioso del año. Una historia sobrecogedora, una ambientación preciosa y mágica. Y una complejidad metroidvariana de las que hacía mucho tiempo que no disfrutábamos. Uno de esos juegos que, pese a ser aupado por grandes compañías, siempre tendrá espíritu de juego independiente. A Sony le iba faltando un caballo ganador para su flamante PlayStation 4. Y vaya si lo han encontrado. Los chicos de Dark Souls han dado con la fórmula magistral y con Bloodborne consiguieron uno de los títulos más redondos. Tan cargado de diseño y de acción como de desafíos para los jugadores más exigentes. Con Bioware demasiado centrada en los triples A, el mundo de los juegos de rol más profundos ha quedado en manos de los siempre eficaces Obsidian. Su juego de este año recupera todo el sabor de los títulos clásicos como Baldur's Gate, a los que añaden todo el saber de una compañía que no para de darnos alegrías en los últimos años. El clásico el genuino. Después de una época en la que el clásico de Midway parecía que se venía abajo, vinieron los chicos de Netherrealm y supieron recuperar el sabor de los originales ofreciendo un aspecto visual impactante con toda la brutalidad que debe tener un buen Mortal Kombat. Da igual el tiempo que pase, sigue molando. ¿Rol del puro con mazmorras y todo, pero en el que para jugar tenemos que seguir el ritmo de la música? Vale, no es la primera vez que vemos una mezcla de música con otros géneros, pero la propuesta de este independiente, por todo lo que le rodea, nos ha llegado al corazón. Es imposible dejar de bailar cuando se tiene delante este juego. Las aventuras de Geralt de Rivia no tuvieron nunca mejor aspecto, ni mayor profundidad. Uno de los juegos mejor valorados por los medios especializados de todo el mundo y uno de los que más premios suma en los últimos meses. Nada se resiste al personaje más famoso surgido de la literatura polaca. Cuando se presentó hace un par de años en el E3, la recepción fue calurosa, pero poco a poco comenzaron a surgir las dudas. Nada parecía apuntar a que Nintendo supiese lo que realmente estaba haciendo con el género del online competitivo. Una vez más, la gran N demostró que si hay alguien que sabe lo que se hace, son ellos. El juego es divertido como pocos y tiene vida para rato. Cuando le haces algo de sombra a uno de los niños de Blizzard, la mamá de World of Warcraft se levanta y te casca otro éxito. En este caso, cuando muchos aficionados a los PvP de su juego masivo se fueron a conocer las mieles de los MOBA con League of Legends, Blizzard redefinió las reglas del género y plantó a todos sus personajes históricos juntos y revueltos en su nuevo Heroes of the Storm. La única forma en la que los vikings, los orcos de Warcraft o los protos de Starcraft pueden verse las caras. Los amantes del clásico de lucha en 2D, Guilty Gear, están de enhorabuena este año. La saga ha vuelto y lo ha hecho por la puerta grande, con un título tan divertido como potente. Ahora esto no es moco de pavo, solo los más exigentes consigo mismos saldrán victoriosos de sus complicados combates. Sí, se nota que no está Paul Dini. Y bueno, luego está ese turbio asunto de la versión de PC. Por el resto, solo por ver la capa de Batman recibiendo los brillos de la noche, las gotas de la lluvia, el efecto del viento. Todo mientras planeamos por los tejados de la impresionante ciudad de Gotham. Sí, merece la pena pasar por todos esos pequeños peros para gozar como locos con sus imponentes pros. Hubo un momento en el que parecía una locura que Square Enix volviese a intentar meter la pata dentro del género de los juegos de rol multijugador masivos online. El tiempo ha dejado claro que no fue tan mala idea. Y mucho menos con expansiones como Heaven's World, que nos dejan ver lo mejor de este imponente mundo. Es complicado explicar qué es Head Story. Sería algo parecido con una aventura gráfica e interactiva en la que, moviéndonos por vídeos de un archivo policial, conocemos la verdad detrás de un crimen. Hacía años, desde la época de la locura de los CD-ROM interactivos, que no veíamos algo igual. Después de haber convertido en tela el mundo de Kirby, Nintendo decidió convertir en lana el de Yoshi. Las mismas mecánicas de los clásicos del reptil amigo de Mario, pero con un aspecto visual al que es tremendamente difícil resistirse. Otro de esos bombazos surgidos del barro. Un título de coches todoterreno que juegan a algo parecido al fútbol. Una propuesta tan loca y explosiva como efectiva. Sony ha demostrado mucho interés para llevárselo de calle en las competiciones de la liga oficial PlayStation. Cuando un juego se presenta hace años para PlayStation Move, luego silencio. Luego de repente es para Play 4 y no usa Move, luego silencio. Y luego se saca sin demasiado ruido en mitad del verano. Nada puede vaticinar que vaya a ser un éxito. Por suerte, esta historia de terror era de todo menos del montón. El juego de la polémica. Un trayecto tortuoso, mal rollo con el lanzamiento. A algunos les parece la obra maestra que necesitaba la historia de los videojuegos. Al resto les parece un mojón. El caso es que merece estar en cualquier lista por todo lo que significa y significará de aquí en adelante. ¿Cómo puede Nintendo celebrar el 30 aniversario de Mario Bros cuando todos los años sacan un porrón de juegos del fontanero? Pues la gran N, siempre fan de rizar el rizo, ha conseguido el Mario definitivo. Uno que es eterno y al que tú mismo puedes dar vida creando y compartiendo tus propios niveles. Una auténtica joya. El verdadero, puro y genuino juego indie del año. La fama que ha adquirido este título en poco tiempo ha llegado a que muchos hasta le consideren como mejor juego de la historia. Por supuesto es una locura, pero merece la pena seguir la pista de este tal Toby Fox de aquí en adelante. Bungie hizo un buen trabajo con Destiny, pero el juego con el que se estrenaban después de los tiempos de Halo tenía sus cosillas. Prácticamente todos los peros que uno podía poner al juego original han sido resueltos este año con su nuevo DLC, Larga Vida a la Fiebre Destiny. Vamos a darles un poco de cera. Parecía complicado, pero el juego de Tarn 10 ya ha conseguido desbancar a Gran Turismo del trono de los juegos de conducción. Y sus creadores, RQR, continúan mejorándolo con cada nueva edición cada dos años. Una auténtica locura. Que sí, que cada NBA 2K es el mejor título deportivo del año casi por definición. Claro que si además de hacer un juegazo le pones un modo historia supercurrado dirigido por Spike Lee, lo de los señores de 2K Games es ya casi un abuso. Hay que reconocer que las cosas de tanto usarla se pueden romper. El camino de Telltale ha pasado de ser esperanzador e interesante a algo sofocante. Pero claro está, con historias como esta adaptación del juego de Gearbox, la cosa se pone interesante. Una de las mejores historias que nos ha contado Telltale. Los juegos musicales murieron hace 5 años porque nadie podía sostener el nivel de espectáculo ya no de sus propios juegos sino de todo lo que le rodeaba. Pero Guitar Hero Live es la muestra de que seguimos necesitándolos. Un título redondo, más discreto y tremendamente imprescindible para nuestros momentos fiesta. Los chicos de 343 Industries han vuelto a hacerlo. Después de comenzar la segunda trilogía del jefe maestro en los últimos momentos de Xbox 360, cogen y se estrenan de verdad en Xbox One con una historia más oscura que la de su predecesor y todo con un online que le da horas y horas y más horas al juego. Hubo un momento en el que se solapaban los Call of Duty buenos de Infinity Ward con los Call of Duty malos de Treyarch hasta que llegaron los Black Ops. Ahora todo el mundo debe guardar silencio cuando estos hacedores de juegazos están en la sala. Bombas nucleares, refugios mutantes y el a Fitzgerald. Tenemos que reconocer que llamábamos de sobra a la serie. Por eso cuando pudimos catar la cuarta entrega pusimos el disco en la videoconsola y nos despedimos de nuestras familias por mucho, mucho tiempo. Blizzard le ha puesto un broche de oro a StarCraft II. Cierran su impagable trilogía por todo lo alto demostrando que solo ellos podían volver a traer el género de la estrategia en tiempo real para que recuperase todo su brillo. Lara continúa el camino emprendido por el reboot de hace unos años. Todo es más serio, más realista, más espectacular gráficamente y además por fin podremos ver algunas tumbas que otras para compensar tanto tiro. Después de haberla liado y bien liada lanzando un juegazo para Wii que redefinía el género del rol japonés, los chicos de Monolith Soft se propusieron llegar más lejos con su secuela para Wii U. El juego nos trae momentos que resultan tremendamente espectaculares. Vale, Yakuza 5 no es un juego de este año, solo salió en formato digital sin traducción alguna y para Playstation 3, pero es que los fans de la serie del crimen nipón por excelencia llevábamos tiempo temiendo que nunca lo veríamos por aquí. Ahora, a ver cuando nos llega su secuela. Otra saga que mantiene el nivel y sube año tras año. Todo un portento que desde la era en la que todavía tenía el nombre de Colin Marrae por título no ha hecho más que darnos alegrías. Su última versión, una auténtica pasada. Para acabar, otro de esos juegos pequeños que se meten rápido en la cabeza de los jugadores. En el cada vez más de moda género de los roguelike, este título destaca por chorrear acción como pocos otros y hacerlo en todo momento con mucha gracia. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente nos veremos con más reportajes dentro de Vandal Televisión. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!